¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos al canal y bienvenidos a Monster Hunter Generation! ¡Conmigo está Silfo! ¡Hola chicos! Y bueno, pues está aquí en casa conmigo, jugando con mi otro barbilla. Tenemos ahí mi otro barbilla. Venga, vamos a entrarnos en la misión y vamos a explicar. Vamos a ir por un Shogun. ¡Oh, un cangrejito! Sí, vamos a por un cangrejito y comemos cangrejo. Y bueno, pues la cuestión es que llevaba mi otra partida porque no se me olvidó decirle que trajera su consola. Y por telepatía, como que me falla. Ahí me fallaste. Ahí me fallaste porque tenías que haberlo previsto tú, en plan telepatía. Y no fue así, no fue así. Vamos a ver qué tal se nos da. Yo creo que bien, estamos aquí cuatro. También está con nosotros Kenshi y Rengar. Personalmente, no sé, han entrado porque tenemos la sala abierta, ¿vale? Pero bueno, todo lo que quiera cazar con nosotros es bienvenido. Y ahora, siempre que eso, que tenga ganas de cazar. Porque hay gente que viene así un poquito tal, a hacer el... Como más de uno que nos hemos encontrado, que le querían que le hiciéramos la caza, ¿no? Pero todo lo que quiera venir a cazar y pasarlo bien con el Monster Hunter, bienvenido. Venga, vamos a... Está en el 8, ¿no? No, en el 9, 9. No creo que está en el 9. 9 o 8, ya no me hagan ahí. No, el 7, perdón. 9 o 7. Aquí está aquí. Vale. Pues, al 9. Ahí está. Le va a caer el pulpo. Ya está, mira, ya la están montando ahí. Aquí le podemos pegar, pero... Cuidadico, que tenemos mucha leche. Tenemos mala leche, ¿eh? Que tiene muy mala leche, el bicho. Tengo que tomarme ahí en cuanto pueda. Ahora me tomaré... Me pondré... El aceite y me tomaré... La bebida caliente. Bueno, aquí tengo aquí. Ya que tengo aquí. Y ahora, ¿dónde está el nivel caliente? Me encanta. A ver. Vamos a querer ir a espumar. No creo que haga falta, pero... Joder, asco. Ahí, viene, va. ¡Vamos, vamos! Mira cómo he echado ahí espumarajos por la boca. ¡Ah, qué asco! Me recuerda ahora a un cangrese, ¿verdad? Lanzando... Lanzando espumita por la boca. Aquí. Está cayendo ahora... Muriote, ¿eh? Bueno. Ya me ha dado. ¡Va por ti, eh! ¡Va por ti! ¡Va por ti, eh! ¡Va por ti! ¡Oh, no! ¡Barbilla, va por ti! ¡Va por mí! ¡Sí, o sea... ¡Barbilla, corre! ¡Barbilla, corre! ¡Ah! Es un poquito extraño, ¿eh? Ver ahí dos barbillas. Es un poquito extraño. ¡Ya! ¡Eh, eh, eh! Es la primera vez que los cazan. De los... De los... De la vez, cara. Mira, eh. Voy a tirarle ahí una renga que... El polvito. ¿Vale? Porque estaba ya... Le han pegado... Le han pegado duro ahí, ¿eh? Le han pegado duro ahí. Y a mí me está... Ahora aquí también me está pegando. ¿De qué va? Mira cómo viene. ¡Yaja! ¡Un abracito, un abracito! Venía directo ahí. Falto de cariño. ¡Oh, no me quiere! ¿Me quieres tú, Barbilla? ¡Y con las... ¡Barbilla, me quiere! ¡Mira, mira, mira! Ahí no había nadie. ¡Ah, sí! Estaba el gato. Estaba el gato. No me había fijado. Está... Como... ¿El polvito está...? Sí, sí, sí. Ahí está. Vamos a montarlo. Ahora sí. ¡Vamos con la montita! Como dice el juego... ¡Estoy montando al monstruo! ¿No dice eso? Sí. O sea... Era un poquito raro. He aprovechado para darle... Bueno. Está bien. Siempre que no te dé. Ahí tenemos la submisión completada. Con esta arma... Y el bicho tan pequeño pegarle un mega tío. Bueno, tú... Pégale sin miedo. Pégale sin miedo. Ya protestarán cuando... Es así. Y... Mira, ahí está otra vez el bracito del oso. ¡Arriba! Sí, sí. Venía ahí. Directo, directo, directo. Es que me encantan los movimientos de este bicho. Son muy graciosos. ¡Míralo! ¡Eh! ¡Quiero un abrazo! ¡Quiero un abrazo! O sea... ¡Abrazos gratis! Abrazo intensivo, 5 euros. ¿No? Sí. Eso no voy a... Es abrazos gratis. Y abrazo intensivo, 5 euros. Mira, mira. Ya está cojo. Ya está cojo. Ya está. Ya está caja. Le hemos dado ahí. ¡Pal pelo! Le hemos dado pal pelo. Venga. A ver. Aquí está. Nos está esperando en el 3. O sea que... ¡Ay! Mira, mira, mira. ¡Otra vez! ¡Yaja! Pero es que directo, ¿eh? Me quiere... Tiene cariño. ¿Quiere ahí que le dé un poquito de cariño? Venga, vamos a darle un cariño y calor. Toma, cariño y calor. Ahí está. Te lo has dicho, mamá. Ya, ya, ya. Yo imposible. Porque yo te estaba... Estaba en una patuca y tú no estabas ahí. O sea que te habrán pegado los otros, ¿eh? Imposible. Y además, yo no me puedo pegar a mí mismo. La fría, no me pegues. Si no estabas ahí. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Ahí viene, otra vez. Ahí viene, otra vez. A por favor. Quieren buscarme ahí. Te ha faltado cariño. Sí. Ahí como hace con las mini pinquitas estas que tiene en la boca. No las grandes, las pequeñitas. Muy bien. Mira, ya está, ya está. Ya tiene que estar a punto de caer. Ahí está. Se acabó, sí señor. Mira, ya está en antenitas. Este no da, este si lo viera Cristina, no da penita. A ver, sus movimientos son muy en plan de abrazos gratis. Pero cuando muere da un poquito de asquete. O sea, da un poquito de asquete. Aquí, porque no lo veis. Y no tengo la cámara porque sabía que lo iba a hacer. Y digo, bueno, para guardar un poquito la dignidad de Zino. Vecino, ya se confunde el mismo. El mismo. Me has pegado lo de confundirme a mí mismo. O sea, se confunde el mismo. Pues eso, que estaba aquí imitando como moría el monstruo. Como la de cámara ha hecho. Bueno. ¿Y lo he repetido? Aquí hay algo para picar o qué. Algo para picar, bueno, sí, unas bravas. No, aquí. Piedadisco, piedadisco, pico de hierro, roto, hierro. Bueno. Algo da tiempo. Bueno, chicos, espero que os haya gustado esta pequeña caza. Y nosotros seguimos cazando y seguimos grabando. Nos vemos. Adiós. Adiós.